y y el gato madre bien crudo a la verga y cuesta chingada madre se me nota me voy a aliviar aquí cuesta chingada madre con la viejona acá de birrería el güero está criminal y cuela chingada toda la huele vergas que andan por acá en el centro de los ángeles que andan comprando acá en el en todas las frutas la verdura el producto para los restaurantes aquí está la viejona desde las 10 de la noche hasta las 3 de la tarde hijo de su chingada madre para que calen llegan a la madrugada para tener comida culo seco si fuera chingada este pinche limón qué rollo se pasaron de verga pero lo vamos a hacer ahorita que venga tu reino